Con el objetivo de ver en terreno cómo se han preparado los establecimientos educacionales de la Fundación del Magisterio de la Araucanía para el retorno a clases, para este año escolar 2021, la gobernadora de Cautín, Constanza Marchand Cordero, el Ceremi de Educación de la Araucanía, Edinson Tropa Sandoval, visitaron las instalaciones de la Escuela Monseñor Guido de Ramberga. Allí fueron recibidos por el presidente del directorio de la institución, Rodolfo Nahuelpan Nahuelwal, el coordinador del Departamento de Educación de la FMDA, René de San Martín Barra, junto a los directivos del colegio, Néctor Arregada Riquelme, director, Joaquín Zapata Azúcar, subdirector, y Leonardo Casanova Soto, jefe técnico. Las autoridades realizaron un recorrido por las salas donde conocieron las tecnologías que utilizarán para las clases, tanto en línea como de manera presencial y los protocolos que se aplicarán a los estudiantes y personal del colegio. Estoy muy contenta y quiero ahora destacar el trabajo de la comunidad educativa que ha hecho para poder invitar a los padres a retomar las aulas presenciales, considerando esto una urgencia para nuestros niños, considerando un proceso flexible y voluntario, siendo la colaboración uno de los factores más importantes para este retorno seguro. Quiero agradecer a toda la comunidad que ha trabajado y ha generado estrategias levantando cada necesidad para la protección de los niños. ¿Qué le pareció el colegio, la visita que hizo puntualmente en esta mañana? Estoy muy contenta, todos los protocolos están presentes, se visualiza un trabajo coordinado, y como gobierno que hemos puesto a los niños primero en la fila, estamos muy contentos de contar con estos recursos para dar inicio a un año escolar en marzo del 2021. Muy contentos porque hemos visto que se está aplicando lo que dicen las orientaciones que ha entregado el Ministerio de Salud en cuanto a los cuidados sanitarios que se deben observar para que los estudiantes, la comunidad educativa ingresen al establecimiento con absoluta seguridad y se pueda desarrollar este año electivo 2021, también siendo un aporte y por supuesto teniendo el equilibrio entre avanzar en las trayectorias educativas de los jóvenes y también cuidar su salud. El presidente de la Fundación del Magisterio de la Araucanía manifestó que desde el 1 de marzo todos los colegios de la institución estarán abiertos a la comunidad, donde se tomarán las medidas de sanidad que exigen los protocolos de salud para evitar los contagios por COVID-19. Bueno, para nosotros como establecimiento educacional, la escuela, un señor Guido Ramberg, como institución, Fundación del Magisterio de la Araucanía, es un honor recibir a tan altas autoridades y que nos visitan con la única intención de poder coordinar bien un inicio del año escolar que en realidad los favorecidos son los estudiantes y sus familias. Yo creo que todos estamos preocupados, ¿no es cierto?, de iniciar el año escolar pensando en que las clases presenciales son vitales para los estudiantes, es donde aprenden más. Sin embargo, da gusto cómo los establecimientos educacionales también se preparan para atender a los estudiantes tanto en forma presencial como en línea, digamos. Entonces, la verdad es que yo los felicito y felicito a este establecimiento y a todos los establecimientos de la Fundación del Magisterio que están en la misma línea, preparándose para recibir a los estudiantes a partir del 8 de marzo, primero, o en la primera etapa en forma, digamos, remota y luego ya en forma presencial, a medida que las condiciones sanitarias de cada comuna lo vaya permitiendo. Frente a los protocolos en los que se han puesto más énfasis, el presidente de la FMDA agregó. Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que proteger a los estudiantes, ¿no es cierto?, y para eso hemos previsto todos los resguardos posibles, desde la entrada del establecimiento en la sala de clases con todo lo que significa el distanciamiento. Pero también tenemos que velar por el bienestar y la salud de los profesores y en eso también hemos puesto bastante énfasis, sobre todo con los profesores que tienen edad más avanzada y que tenemos que cuidarlos a ellos. Nosotros como institución apostamos por la vida y la salud de las personas, por lo tanto, todos, profesores, asistentes de la educación, estudiantes y sus familias, son una prioridad. La máxima autoridad de la institución envió un mensaje a los padres y apoderados por el retorno a clases, tanto presencial como de forma remota. Bueno, en primer lugar hay que agradecer también al gobierno, ¿no es cierto?, al Ministerio de Salud, de Educación, de la forma que han enfrentado este retorno a clases, que ha sido de una manera gradual, en primer lugar, y voluntaria. Yo creo que eso se agradece mucho y eso permite, ¿no es cierto?, organizarse de mejor manera con grupos más pequeños en un principio, cuando las condiciones no estén dadas. Y, sin embargo, a futuro ya hay incorporando más estudiantes. Por lo tanto, el mensaje para los apoderados es eso, que tengan la tranquilidad suficiente como para pensar de que ellos deciden cuándo enviar a sus estudiantes a clases y, por supuesto, a clases presenciales me refiero, y, por supuesto, nosotros vamos a estar muy preparados para recibirlo con todos los resguardos sanitarios. La Escuela Monseñor Guido de Ramberga, al igual que todos los colegios y liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, iniciarán el año escolar el día lunes 8 de marzo, en un principio de forma remota y desde el mes de abril, si las condiciones lo permiten, con la presencia de los estudiantes en sus aulas. Bueno, en primer lugar tenemos ya habilitadas las salas con un aforo de 15 o 16 estudiantes que se van a ir alternando el día lunes y miércoles la mitad del curso y la otra mitad los martes y jueves. Y el día viernes, en forma alternada, también va a tocar a uno de los grupos que se van a designar dentro ya de la próxima semana. También está habilitada la sala para poder transmitir directamente la clase del profesor hacia quienes estén en sus hogares. Entonces, la misma clase ya la pueden ver también desde sus casas. Tenemos también toda la distribución para lo que va a ser la distribución en el patio, en los pasillos, la demarcación, está ya todo funcionando. Y de a poquito nos quedan todavía algunos espacios que arreglar, pero ya desde aquí al 8 de marzo, que es el día en que vamos a iniciar la recepción de los niños, va a estar todo en perfectas condiciones. Concluida la visita a la Escuela Monseñor Guido de Arranberga de Padre Las Casas, las autoridades de la Araucanía se retiraron conformes con las medidas implementadas por el establecimiento y por la disposición de la Fundación del Magisterio de la Araucanía de apoyar el retorno seguro y dar inicio al año escolar 2021. ¡Gracias!